Ok, planning de hoy. Estos son pantallas de Times Square que se pueden pagar por 15 segundos. I respect Carl's mom. Segundo paso. Mientras hacemos tiempo, hasta las 5 de la tarde, hay por aquí, más o menos, un edificio que Soulowner Younger controla. Vale. Vale. Es una azotea en la que nos podemos colar legalmente. The biggest one. It's perfect. Perfect. No, ya. Flip aquí a tomar por el culo. De vistas, eh. Fucking soul, tío. Carl's, no, quilepollas. La policía estaba abajo, bro. Ah, está abajo. Y lo vamos a sacar. Carl, por favor. I want to meet you and your man. No, I'm your man, no, you. Bro, la policía. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. We love Carl. We love Carl. We love Carl. Hola, 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 hola. Bienvenidos al día 8 de 21 días para conocer a Mr. Beast. Cada día estamos más lejos de conocer a ese cabrón. Estás muy guapo hoy, bro. Muchas gracias. Aquí estamos, Batman y Spiderman, por las calles de... New York. Como os digo todos los días, si no tenéis contexto de lo que estáis viendo ahora mismo, id a ver el primer vídeo y a partir de ahí entenderéis todo. Pero básicamente le tenemos que entregar este maletín con un lingote de oro a MrBeast, otro puede ser para uno de vosotros y otro es este de aquí. ¡Eh, buen lingote! Les tengo que contar una sorpresa a estos dos, no saben dónde van hoy. Sé que no es para conocer a nadie. Nos va a impresionar. O sea, no tiene sentido. Mira, yo te digo, es algo que impresionaría al pequeño Nicolás. Piénsalo, piénsalo muy bien. Sí, ya sé lo que vamos a hacer. Eh, bro, vamos a conocer a tomar el tram. Wall Trade Center. La Casa Blanca no está aquí, si no tiraría por algo así... ¿Os lo cuento ya? No, 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 yo no quiero... Os pongo una misión, o sea, no podemos llegar ahí. Tenemos 45 minutos. Sin que sepamos antes lo que es. No, sin tener un Feastable en la mano. Hay que conseguir una tabletilla de chocolate, o sea, es totalmente necesaria. Que te calles, tío. Vale, por mí me calles. Pero, ¿y si en vez de pillar Feastables pillamos Hershey's? No, no, no. O sea, vamos adentro a hacer el nuestro. Pero, mira, mira esta cookie. Oye, bro, o sea, te lo digo en serio. Hoy no se puede llegar tarde. No se puede, bro. Hoy es imposible. Permiso, yo no tomo nada. Pero hay unas Hershey's? No, no. Feastable solo. ¿Y Hershey's? No, Feastable. No, no, Hershey's. Les voy a dar otra pista. ¿Otra pista? Así no podemos entrar. Así no podéis entrar a ningún sitio, bro. A ver, yo en chándal jodido entrar, ¿no? Jodido, ya veremos. Pero como vamos ahora mismo, es totalmente imposible. No puedes entrar así en ningún sitio. Tío, ¿te estás dando cuenta? Mentira. Ayer entra una cosa que ponía club como rojo. Eso es que vamos a un sitio oficial. La misma mujer con la pata estirada hacia arriba. La biblioteca esa que fuimos nocturna que ponía club nocturna no sé qué. Ah, yes. Eso que es. Fétalos. Fétalos. Es un edificio oficial seguro. ¿Oficialmente qué? Pues oficial. Chicos, nos vemos al final de la calle. Venga, siguen con la tontería. Le doy un gozar por los andamias. Que, literalmente, Nueva York está compuesta de andamias. Vamos a jugar al fuego. El fuego es. Yo te pregunto cosas. No tienes que responderme exactamente. ¿Yo te digo sí o no? Vale. ¿Es un edificio político? Sí. ¡Dam! ¡Qué buena pregunta la primera! ¿Dónde podrías llevarme a un edificio político? ¿Y qué sentido tendría eso con Mr. Beast? Por acá, tiene que tener un sentido en una conexión. Sí. Si vamos al edificio y no tenemos un feastable, no sirve de nada. No sirve de nada. Hemos quedado hay 15. Son 46. Escucha, hay que pillar tiendas pequeñas. En las tiendas grandes no va a haber 100% estar agotadas. Tiendas pequeñas que les sobre stock. Tiendas pequeñitas. En Fran. En Fran. Chicos, ya estoy. En Portadela. La misión principal. Ir a comer. Aquí están las estaciones. Está igual dentro. Hay... Ven un chocolatino. No, pero en una estación es imposible. ¿Cuál está metado de tiendas? No sabes qué estación es. Está metado. Es la de Maragascar. Donde está el león ahí perdido y los pingüinos. Joder. Es lo que tiene grabar con viejos. No, a mí, porque tienes 45 años. Caraco, caraco, durísimo. Caraco, se lo merece, se lo merece. No se ha vacilado. No, 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 no. Hay un bug, hay un bug. Pero que es un puente. No, no se puede. Es un puente. Que te calles. Mira, mira, no está cerrado. Tienes razón, no está cerrado. Qué locura. Esto es la estación central, chavales. Los que hayáis visto Madagascar, sabréis de la cara. No, mis o no. Que vuelva Adri, bro. Yo nunca fallo, primo. No, 10.000 comentarios de que vuelva Adri a esta serie. 10.000 comentarios, despido improcedente. ¿Me podéis decir cómo tengo el pelo? Como Wolverine. Wolverine. Como López, ¿no? En español. O sea que... Es despido procedente. Ah, ¿a qué? Sí, el procedente hay que pagarle. Hay que correr. Sí, hay que correr. Coño, porque hay que llegar al sitio. Sí, claro. Y hay que correr ahora. Hasta ahora no hay que correr. Ahora hay que correr. Sí, es que si no tenemos peaceables, estamos jodéis. Card, por favor, tío. A ver. Vale, tablera de chocolate. Por favor, 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 cabrón, ¿no? Peaceables. Oh, no. There's no peaceables. Sí, tiene que haber. Tiene que haber. No, I can't believe it. No me lo puedo creer, tío. Pregúntale, pregúntale. No hay, ¿eh? Hostia, qué jodid. Mr. Beast, peaceables. Chocolate, chocolate. Mr. Beast, peaceables, chocolate. No, no, no le damos. No, vale, tengo una pregunta. No para de meter hype, a ver. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que a mí me impresionará muchísimo a mí? ¿Eres búlgaro? O sea que sí. ¿Qué quieres tú? Hostia, tú. Pasa por Rikon, ya puedes. Pero no me toques los dos. Inténtalo. Security. Y ahora sí, miso, bienvenido. Ahora sí. Vamos. Aquí se grabó las películas. ¿Cuál? Madagascar, por ejemplo. Madagascar. Grand Central Terminal. Lo de Soul es una locura, bro. Dice, quedaos aquí. Voy a buscar el chocolate, que también tiene amigos. Se ven trabajando. ¿Tiene amigos con chocolate? Sí, bro. Pero él sabe dónde está todo. Tiene amigos con chocolate. ¿Tiene amigos que tienen chocolate? Es una locura. Sí, en Madrid también. Y no son pistas. Por cierto, aquí arriba hay una Apple Store, ¿vale? Por si no habéis venido nunca, o yo no lo sabéis, o os interesa, pues os lo cuento. Creo que es para abajo. Lo de Young, ¿esto? Lo de Young. No, no, porque se acuerda que ahí había una chocolatería. Por cierto, está muy buena, pero la de la 47 con King Cross es más rica. Oye, ¿y dónde está Soul? Pura broma. No, la 44. Creo que se fue a Queen's Park Avenue. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Qué, bro? Nada. ¿Ha sido a las 51? ¿Estás pasando por debajo de un...? Oye, ¿qué haces, cabrón? He esperado a ver si se daba cuenta, tío. Bro, venía totalmente concentrado. ¿Por qué tenemos que estar justo, justo, justo a la hora? Es una muy buena pregunta. Y era una de las piso que iba a soltar. El chico me ha pasado su horario de hoy y era o a las 11 de la mañana o a las 14 y 15. Todo lo demás me lo ha enseñado, en plan, su Google Calendar lleno en Peroro. Bueno, qué locura, si tiene que ser algo... Uff, así, pero no. Ya sé lo que es. Si no has dicho nada, cabrón. ¿Cómo que ya sé lo que es? Ya sé lo que es. ¿Qué es? ¿Cómo es esto que le gusta a Peroro? El salón... ¿El manga? El salón de la paja. ¿Sí? Es el salón de la paja. Tío, estoy pensando en algo. Tiene que ver algo. Escucha, ¿sabes que te está jugando o si no mente el Karaku de la serie? Ya, ya lo sé, pero... ¿Os ha medido tanto? Pero, no. ¿Qué haces preguntándome a Obama y cómo me la pela le casco un Karaku? ¿Se va a Sol, chavales? Chavales. No, Sol no es un tío serio. Es una locura. Es el mejor. Está haciendo lo posible para conseguir un festival. El ranking... Realmente se lo va a conocer él. ¿Adri haría eso? Sí. Y Adri corre más rápido que Sol. ¿Cuántos minutos es la visita esa que vamos a hacer? O sea, que es un express. Eso ya me lo tiene que decir. Os es San Peter. No, vamos a ir a una casa que se compra un Peter en Nueva York. I don't believe it. No, puede ser. Te voy a pegar el galletón del mundo ahora. Te metes en la web y te pone dónde están las tiendas. Un store locator. Tío, no me lo puedo creer. Os voy a matar, bro. Os voy a matar. Chicos, es oficial. MrBeast nos odia. MrBeast odia España. Están todos los países, incluso Gibraltar. Vale, escúchame, MrBeast. Esta serie va a servir para que nos demos la mano y abras Feastables oficialmente en España con el trío Calavera y Milkshakes. ¿Qué te parece? Ahora sí, contesta, ¿no? Milkshakes tiene que abrir su propia tienda de batidos para continuar con la historia de Milkshakes. Que nosotros tengamos... Todos los batidos de chocolate van a ser batidos de Feastables. No, todos los derechos, todos los derechos. Vale. Y... De hecho, es más, MrBeast me va a dar el 50% de su empresa. Hay un 7-Eleven en el que sabemos que venden Feastables. Hay solo 7-Eleven o Target Express. No son dos únicas. Pero esto te va a dar por culo, bro. ¿Y son... No hay más 7-Eleven? Son y ocho. Hemos quedado ahí 15. Pon Target Express. Pon Target Express. A ver, Soul. Yo. Yo. Dime. Nada, tío. He ido a 3. He ido a 3 y nada. No me lo puedo creer. Vale, vamos a buscar, vamos a buscar. Seguimos donde nos hemos separado, bro. Como estamos ya casi cerca, os doy una pista más. Uno de los mensajes que me ha puesto esta mañana es... Igual podemos quedar a las 2 y cuarto y trato de ser breve en la comida con el embajador de Irak. Bro, ¿con quién estamos quedando, tío? Con Joe Biden. Qué locura, bro. Ya sé quién es. ¿Quién es? Alex Hawkers. Sí. No me lo creo, es el Pentacono, bro. Qué locura. Estamos en el Pentágono. No, no, no. Vinimos al Pentágono. Yo creo que no podemos. Bueno, o sale mi pana. Voy a hablar con el pana, no os voy a decir nada. El chaval se ha retrasado 10 minutos. Vamos a llamar a un 7-Eleven que en teoría hay cerca. Vale, pon, dale, por favor. Te lo va a coger. Aquí pasan de todo los que trabajan, bro. Es una locura. Yo iría, eh, tío. Yo iría. Es que como no los hay, ya. Ya, bueno, y si no los hay, ¿qué, tío? Nada. Es un puto. Por aquí lista Grande Soul, bro. Grande Soul. Sí, sí. Por aquí listo. Todo eso seguirá Soul. Todo eso seguirá Soul. Mañana, al mínimo cabrero, le quitáis el follow. Como veáis, un es un enfado, lo quitáis. Es buena. Cada vez que se enfade, dejáis de ser. Pero al enfado, que cada uno… Podría trolearle, rollo. Un día ganan 10.000 seguidores, y al otro día los pierden 20.000, bro. Bro, es increíble. Podemos monopolizar a los seguidores de Soul. Me haría muchísimo. Chale, seguirle todos, y al día siguiente, en el siguiente capítulo, que llegue a 100.000 seguidores y los pierda, bro. Que los agradezca. En plan, gracias por los 100.000, tal, no sé qué, tal. Bueno, vamos a hacerlo así. En este capítulo, le seguís, y en el siguiente le dejáis de seguir. Mañana le dejáis de seguir, tal. Pero es increíble. Oye, oye. A mí soy a mí… O sea, dejadnos el follow, ¿sabes? Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Los tiene el cabrón. Es que ahí era, no, ahí era. Let's go, coño. Younger, Younger, Younger. ¿Son las nuevas o no? A ver, venid aquí, mis amigos. Oye, Don Daniel, Don Daniel. ¿Don Daniel? ¿Dónde? Nos va a dejar entrar a la asamblea de la ONU para que grabemos un vídeo promocionando lo que queramos. O sea, la asamblea de la ONU. Pensadlo bien. No, no, sí, sí. Vale, vale. ¿No sabes lo que es? Intenta entrar a la ONU sin un contacto, mi bro. O sea, intenta entrar a la ONU sin un contacto. Vale, plan. ¿No has visto las fotos, bro? Plan, con el logo de la ONU. Un clip en el que diga, In the name of all of Americans, eat feastables. Y vosotros de todas así. Intento llevarte estas sin ser no pierdo. No, no, no. Me ha gustado la foto de la asamblea porque le he dicho yo lo que era eso. Ah, la ha pillado, la ha pillado, la ha pillado. No, no, no. Me lo ha enseñado a mí esto mañana. O sea, a mí, cuando me lo ha dicho, he dicho, de uno. Vale. Ni me lo piensa. ¿Cómo, qué vídeo hacemos para que servís clipero? Que es una puta locura, pero ponga el cuello igual. No voy a poner el cuello, bro. El vídeo tiene que ser, In the name of all Spanish people, an American. Y saco las tarjetas y digo, Eat feastables. Y se gira y que se vea la sala y estáis solo vosotros dos aplaudiendo. Te quiero, mamá. No les importa y le pasa un vídeo asomado. Tú cállate, cállate, cállate. No, escuche, importantísimo. Fuera coñas, muy importante esto. Cuando hagamos el vídeo, es importante que digas. Pedirle perdón a MrBeast por llevar estos feastables, que vea que estamos actualizados y decirle, I'm sorry MrBeast, We know that this is the old ones. We need the new ones. Pero además, decirlo. Es bueno, bro. Es muy bueno. Es muy importante. Vale, ahora lo... O sea, rollo y le pides perdón. En plan de queremos los nuevos, pero están agotados. Queremos conseguirlos. Es que si no, se va a cabrear. Hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Mucho gusto, un placer, Daniel. Un placer, un placer. Oye, bienvenidos por aquí. Qué sorpresa. Yo cuando veo que estás en Nueva York y me han dicho varios amigos, no, que estás por allí y tal, que estás grabando. Una cosa, o sea, nos van a dejar entrar. ¿Podemos entrar así vestidos? Sí, sí, no pasa nada. ¿Sí? Y ir con el embajador. Coño, tío. ¿Qué es lo que está? ¿No lo vamos con el embajador? Lo mío vestido así aquí es de siempre. No, 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 no tiene ningún sentido. No, pero es tu flow, me gusta. Coño, es tu... Es tu vestido. Yo no tenía que hacerla total. Y uno viene... Qué locura. Cada uno promueve la diversidad. Cada uno viene como de esa gana. ¿Puedo preguntar cómo llegaste a esto? Sí, yo soy una persona muy joven y ahora hago 23 años. O sea, ¿dí es 22 ahora? No, 22, o sea, en diciembre 23. ¿Qué diciembre? 7 de diciembre. El 2. Pues el 2. Ah, casi. En sanitario también, ¿no? Sí. Buena gente entonces. Y nada, pues llegué, empecé como becario. Mi primer año de carrera yo estudié derecho en España. Y nada, pues poco a poco empecé a conocer aquí ciertas personas y tal y enamoré de este mundo en la que no es un día. Bueno, vamos a acreditarnos por aquí entonces. Coge tu maiguin. Él no le ha hecho mi maleto. ¿Sí? ¿Quieres que lo lleve yo? Como quieras, ¿sabes? Para que todos... Por cierto, se reían de mí, pero el único que no ha tenido problema era yo por tener documentación. El búlgaro, ¿eh? ¿Y yo? ¿De búlgaro? Sí, pero tú eres soul. Todo el mundo sabe qué es. No pasa nada, soy un chico feliz hoy. Todo el mundo te conoce. ¿Eres feliz? Sí. Vamos a ver primero la asamblea general, que en teoría había reunión, pero la han cancelado y podemos ir. Y luego vamos, ¿cómo es? Al consejo de seguridad. Al consejo de seguridad. Vale, que yo no lo he visto, no me lo imagino como es, pero bueno, se ve que es como lo más privado, es una barbaridad. Yo pensaba que era MrBeast el... Si ahora se aparece MrBeast aquí por algo... El muñeco ese. Le doy la mano y sigo. ¿Qué hace OneJar después de la venada? Es que yo pensaba que era MrBeast. ¿Dónde vamos? Vamos a ver un salón que se llama informalmente el Salón de Qatar. Dale. Formalmente es el Salón del Este, porque mira el este de la isla de Manhattan. Y esto fue donado todo por el gobierno del estado de Qatar. O sea, las sillas, los muebles, mesas, alfombras... Ya ves. Entonces, cuando entréis, vais a ver que esto recuerda mucho al Medio Oriente. Pues... Porral aquí, ¿eh? Normalmente es el lugar donde uno viene a echarse la siesta después de la... ¿Qué dices? Porque ahora, bueno, lo vais a probar, pero las sillas son muy cómodas. Hostia. ¿Y las vistas qué son? ¿Alguien me explica lo de estas vistas? Hostia. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! El Salón del Este, ¿no? ¿Dónde es esto? ¿Qué bonito? ¿Miso? Te debo un carajo. Luego. Pero luego te lo doy. Esto es informal. Luego te hago un carajo. Muy informal. No, no, cien por cien. Vale, baja. Tiene que te sacan de aquí de un bolón, ¿sabes? Yo te estoy probando, ya sois cómodos. ¡Qué locura! Si algún día este hombre de aquí es presidente de España... ¡Votadle! Este vídeo se va a... ¡Votadle! ¡Votadle! Si es presidente. O sea, esto es oro puro de verdad. O sea, esto fue donado por Arabia Saudí, aquí a la sede de Naciones Unidas. Todo lo que hay son regalos de los países. Y este en concreto, pues tú ves, los países árabes generalmente son generosos. Igual te parece que van en Belén, ¿verdad? O sea, ¿este camello tiene que valer? Es que esto es como un lingote. Y la casa esta, ¿qué? Y la pasta también. Está bien, ¿eh? Joder. Bueno, me cuenta el PAN aquí que también la ONU tiene un banco privado. O sea, lo que es la banca, está este hombre sacando dinero. Pero ese cajero automático, AT&T, no, el ATM at the moment, es de la banca privada. Dime, bro. Te toca. Es mi momento. Lo tengo. ¿Sí? Estoy haciendo un álbum de Nils diferentes y este... A él me encuentra parecido. Se encuentra parecido. En todos lados, tío. Vamos a subir ahora que yo digo que es el piso más importante. Porque es el piso más exclusivo. Solo pueden acceder diplomáticos. Es a la que vamos a ir ahora. Diplomáticos y vosotros también. Joder. No sé si os suena aquí este arte. Claro, claro que sí, coño, tío. Es locura. Pero seguro que nunca en tapiz. Esto pertenecía a la colección privada de los Rockefeller. Y lo dono. No, 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 no. ¡Qué locura! Es locura. En la familia más rica del mundo. Está la familia Wiley Rex, que son como los números, los de Andorra. Wiley. Sí, los Wiley Rex. Y los Rockefeller. No está lo que pelean antes que los Wiley Rex. Hostia. Usualmente, para acceder a este tipo de pisos, o entras con alguien que trabaja aquí o no entras. Entonces es exclusividad. Este patio, tío. Qué grande, ¿eh? Ahí tenéis abajo. Qué locura, tío. Yo la primera vez que vine aquí pensaba que era el Empire State. Ya, claro. Sería este mismo. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Bien. Tope difícil favorito de estos tres, cabrón. Otro lingote de oro, ¿eh, chavales? Si queréis uno, ya sabéis. Milfix.es. Por un euro puede ser tuyo. Al terminar el 21 días, hará un sorteo para todos vosotros. Buena suerte. Los pamer soy. Aprovecho un lingote de a saber de qué año de la China, de verdad. Regalo de Mongolia. Presidente de Mongolia en septiembre del 2000. ¿Qué es esto? Un p***ingotazo, tío, de Mongolia. Eso es de Kengis Khan. ¿Cómo era Kengis Khan? No es tampoco una cosa. No son muchos. La verdad es que no. No, porque aquí hay que hacer unos exámenes para entrar. Muy complicados. Entonces también, no sé, o no los querrán hacer o no sé. Yo lo hice ya hace 15 años y ya se acabó. Es como el canero de conducir una vez y se acabó. Tengo tu coronita para salir a la velada. No, 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 no. Es que lo peor es que será oro puro. Es obvio, ¿sabes? Bro, no. Es de oro. Claro que es de oro. Oye, no va a haber nada de qué va a ser decoración. Mira ese castillo también, tío. Tío, mírate esto. ¿Cómo que está saliendo a la velada con esto todo? Esto también es oro. ¿Esto es de oro? También, sí. ¿Cuántos árabes? No, no, no. No lo sé, probablemente. Pero ¿cuánto puede valer esto? Una barbaridad. No tengo ni idea, pero tú ten en cuenta que aquí los presidentes de cada uno de estos países siempre dan lo mejor que tienen. Señal de respeto a Naciones Unidas. Es flexeo de presidencial, ¿eh? Él es nuestro presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. You're giving them a tour, ¿eh? Yeah. And we could have missed the opportunity to say a brief hello. Sure, sure. He's the best. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Miguel. 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 Neil. Neil. Yeah. En Diego is a pleasure. Nice to meet you. Álvaro. El gusto es mío. Gracias. Habla español, presidente. Poquito. Poquito. Falta práctica. Ella es su portavoz, que es brasileña, Mónica. Sí. Gracias. Ya no le molestamos. Mr. President. Enjoy. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you all. Thank you. Esto fue un regalo de China a la ONU. Bueno, pues ok. Todo lo que hay de decoración son regalos. Nosotros le hemos mandado una tapa de tortillas y... Mira, esto lo regaló Portugal antes de ayer. Esto es ahí. Antonio Guterres. Lo tengo para dejarlo aquí. ¿Tú quieres regalarlo? Es el gorro. Vamos a hacer entrega oficial. Entonces, lo tenías que haber dado al presidente. ¿Te imaginas? Lo hubies aceptado. Lo bueno. Tío, qué parecido. Sí, hubo. Sí, hubo. Muy buena gente. Oye, creo que esto es lo más me ha gustado de todo. Así está muy guato. Me parece increíble que lo regalase antes de ayer y ya esté colgado, tío. ¿Qué creéis que representa esto? Vamos a hacer la prueba. Hombre, supongo que es un río con las montañas y un pueblo de... Sí, yo veo también un pueblo de montañas, sí. Un río de ouro. Pues puede ser. Os he preguntado, pero con ignorancia, porque yo tampoco lo sé. Sí, cabrón. ¿Cuánto dinero puede costar esto, tío? ¿Esto? Es que... El material, por lo menos, ¿cuánto decimos? ¿Un millón y medio? Sí. Sí. Si lo haya regalado el gobierno de China, pues lo hace invaluable. Claro. Qué barbaridad. Estoy acordando un trocito. Es que... Estoy acordando en un cúter que me traje. El de las casisetas. ¿Pero se puede pillar lo que queramos? Sí, ahora lo pagamos ahí. Ah, vale, va. Yo voy con water and coffee. Yo voy un dragon fruit, zero sugar, hydrating, no un coffee. Estaba diciendo que una vez estás aquí en la sede de Naciones Unidas, tú ya no estás en Estados Unidos, ni en ningún otro país. Estás en territorio internacional. Eso es internacional. La ley estadounidense aquí no aplica. Podría pegarte un tortazo. Puede ser. Hay leyes internas. Sí, hay un departamento jurídico y de todo. Lo que pasa que... Si tú haces algo aquí, la ley es... Me juzgan aquí, aquí. Aquí tenemos tribunal, tenemos de todo. Qué locura. Esto es como estar en un país diferente, que no llega a ser país. Como en Andorra. Nunca ha pasado nada. No ha pasado nada nunca, ¿no? No. La verdad, gracias a Dios, no. Pero siempre puede pasar. Siempre hay una primera vez. Yo pensaba que él era embajador de Juventud de España, pero es del mundo. Yo represento al Organismo Internacional de Juventud, que es un organismo intergubernamental formado por varios gobiernos. Lo que hacemos es precisamente eso, traer la voz de los jóvenes a las mesas de toma de decisiones aquí en Naciones Unidas, a nivel global, no solamente a nivel de España. Esto es un organismo que se creó bajo el paraguas iberoamericano y luego ha ido creciendo. ¿Cuántos años llevas ya con esto? Solamente llevo un año. Yo soy nuevito aquí. ¿Te estás acostumbrando a la vida? Me gusta. Es divertido, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues es reto, es un reto. A veces hay mucho trabajo. ¿El tema de vivienda? O sea, ¿te encargas tú? ¿Puedes elegir o os dan opciones? En el caso me encargo yo. Sí. Con mi salario, con mi vivienda y... Ya ves. Lo que acabas de decir es una locura. Estás grabando. No grabo, no grabo. Se ha dado cuenta. Dice que hubo hace dos meses una reunión con hologramas. No grabo es que yo soy muy... Muy mío. Lo que pasa es lo de que sale la movida esta para arriba. Star Wars, bro, literalmente. Qué pasada. ¿Verdad? Es de los míos. La segunda persona con gorro rosa en la ONU. Ha sido el primero. Hola. Cuando entiende la cámara cambia de personalidad. Es un tío serio. Ya, ya, ya. Mi corbata está chula, ¿verdad? Claro, el blog es así. Ahí. Y ahora comentas. Welcome to my makeup routine. Today. Welcome to the... Ay, no me gusta. Qué agob. ¿Por qué te ríes de mí? San de mucho. Le pillé, le pillé. Vamos. Sí. No. Mientras tanto, guan ya. Vamos para la asamblea. Qué cosa más grande. General Assembly. Qué cosa... Están todas las de esto del mundo. Todas las banderas. Qué cosa más grande hay aquí. Eso, guan. ¿Qué hace miso cogiendo la de...? No sé, no sé ni qué nombre ya. A saber cuál. La de Albania. Además, es el... Fuera, coñas, es el logo que usó Kanye para Vulturs. Dua Lipa es de Albania. Es verdad. Y... Y Werlyb es fan de Dua Lipa. Werlyb juega al LOL. LOL es Lot of Labs en inglés. Significa risa. Mr. Beast se ríe. Y ya está. Qué buena, bro. Juega con la bandera. Venga, vamos a jugar a las banderas. Yo soy malísimo. Yo soy malísimo. Vamos a resolverlo. Yo soy muy bueno. Yo soy horrible. Yo soy buenísimo. Joder, empieza más tranquila, ¿no? Ah, no sé. Tranquilo. Vale, tienes colores de Irán, pero es que este logo no es de Irán, creo. Yo no lo sé. Ah, Irán. ¿Eres Irán? Sí. Irán. ¿Qué es la capital? Ah, espera. ¿Tejeran? Es Tejeran, ¿no? Sí. Es que es... Uh, mi pana el maíz. A ver, este es... ¿Romanía? No. ¿Es Andorra o... Es Andorra? Ah, iba a decir Romanía, tío. ¿Y capital? Gref. O sea, el cargo no existía antes. No, no, no. Hostia. Yo soy el primero en ocupar este cargo. Hostia. Bueno, los huevos, claro. En la lista, sí, señor. En caso de que... Imagínate, que va a pasar. Pero en caso de que, por ejemplo, no llegue a ser presidente, ¿cuál sería como tu ilusión, aparte de...? Bueno, a ver, a nivel profesional... Hombre, yo como español quiero servir a mi país. Entonces, si no se puede hacer por la vía política, será por la vía empresarial. Pero desde luego... Sí, sí, no, pero la verdad es que... ¿Pero por la vía política? Por la vía política, ¿cuál es? Si no fuera presidente. Bueno, hay múltiples opciones. Se puede servir desde muchos días. Pero a ti que te da ilusión, ¿no? Pues, hombre, si se puede dentro del Ejecutivo, ahí me gustaría ser ministro exterior, ¿eh? Ministro exterior. ¿Por qué no? O de defensa, que también mola. Defensa, ¿ves? Defensa siempre mola, y la seguridad. Tenemos un barco donado por Tailandia, que simplemente, pues, imaginaos lo que puede valer, ¿vale? No hay precio estimado, porque es que esto no tiene... Goldie, no tiene... Y seguramente la placa esta ya tiene que... También es de oro. Qué guapo, ¿qué es esto? No lo sé, ni... Estás tú ahí, medio dibujado, ¿eh? ¿Qué es? Claro. Quiero ser... Solo quiero ser uno de ellos. ¿No quieres este, cabrón? ¿Cuánto dinero se ha gastado en comprar armamento a nivel global el día de hoy? Hoy solamente lleva por los 241 millones. No me lo puedo crecer. Cuando acabe el día va a superar el billón, seguro. Y en todos los días. Inicia cada día, sí señor. Pero todo de manera controlada o la parte clandestina también. No, todo de manera controlada. Hostia, imagínate, imagínate. O sea, lo que la gente sabe y lo que los gobiernos controlan. Wow. ¿Eso estaba en Hiroshima? Esto estaba en Nagasaki. Nagasaki. Mirad los efectos de la erosión como de pano frifuado. Mir, te has sabido la foto, pero... Pero casi, estoy ahí. Esto de aquí ya es la asamblea. Y esta parte está cerrada hasta aquí. Realmente ahora mismo ya está cerrado todo lo que se puede visitar, ¿no? Pero bueno, o sea, a las 4 de la tarde cerraban ya. Vamos a ir para allá. El caracu que os voy a deber luego, que estoy ya flotando de las manos. Aquí se han sentado todos los presidentes jefes de Estado del mundo. Y en ese lugar han hablado igual todos los jefes de Estado. Hasta el rey de España. Yo sé que queréis una foto. Entonces, si lo hacemos rápido, sí. Pero ya rápido va a venir el hombre. Ya, sí. Entonces... Vamos a hacerlo desde abajo, bro. Bro. Primero, desde abajo no va a haber problema. Pero después, como sé que queréis una arriba... Vale. La idea era como hacer un poco una... No sé, como una coña de sacar las chocolatinas y eso. Pero no se pueden grabar cosas oficiales aquí. Porque si yo me pongo a decir... Yo quería hacer como... In the name of all of America, eat festivals. Es una locura. O sea, la ONU literalmente puede coger y echarle del país. Entonces, haremos una foto y ya. O sea, subiré la foto y ya. Me jode, pero es que no me la juego. Estos son traducciones. Esto es para los intérpretes. Entonces, si aquí hay un señor hablando en francés, tú te lo pones al español, número 4, y para adelante. Y están todos los idiomas. No, solo en 6 idiomas. Ah, vale. Inglés, francés, ruso, chino y árabe. Qué locura, ¿eh? Es de español, tío. Ya ves. Estamos en la Unión Europea y tengo un mensaje muy importante para ti. Eat festivals. Estamos ya en el Consejo de Seguridad. O sea, esto en teoría es la zona más segura de todo en la ONU. En teoría, o sea, aunque tirasen una bomba, esto se mantendría así, ¿vale? Esto puede ser que lo hayáis visto alguna vez en una peli, pero normalmente son platos. O sea, normalmente no, siempre. O sea, aquí no se graba, ¿vale? Esto es completamente confidencial y nada. Por aquí salen las cosas de... No sé, iba a hacer alguna coña, pero prefiero no hacer coñas aquí, por si acaso. Vamos a salir, que lo hace ya me iba. Con mucho gusto, Neil. Recibiré... No, no, no. Además, escúchame. No, todavía no, estamos en la ONU todavía. Ah, en la ONU, aquí no, hay leyes diferentes. No, no, ahí fuera te meto un cañón. Escúchame, aprovecha aquí que no te puedo hacer nada. ¿Cómo que caraco en tierras internacionales? Dale, dale, Neil, sin fallo. Mira, Neil, quiero que me des el mayor caraco que me has perdido. Te vas a matar. No, porque he fallado a la hora de juzgarte. Vale. Me pongo yo también. ¿Y tú crees que los que estaban viendo el video también te desconfiaban? Ahora mismo todos te apoyan. Os llevo un caraco a todos. Que pille cara y cuello, recuérdalo, el caraco profesional. Increíble. Este ha sido picoso. A ver, el... A ver. Este ha sido picoso. Oye, yo creo que le tiene... Bueno, chicos, me quedo aquí, que tengo una reunión. A ver, mucha gente obviamente le tiene que sudar los cojones porque es en plan de, vale, es la ONU y no me interesa. Pero, más uno... Tío, eres un fucking fake, cabrón. Ya hace one year grabando la Trump Tower. ¿Eres trampista? No seas una trampeta. No seas trampero. Es trampista, bro. Bueno, es cubata. ¿Cómo que cubata? Cubato. Me voy cinco minutos y ya hice un cóctel cada uno. Cubaro. Cubare. ¿Esto es mío? Sí. Muy bien. El pan está de la... Estamos comentando nuestro siguiente plan para ver cómo cojones nos seguimos acercando. O sea, estábamos diciendo, ¿creéis que Mr. Beast ya ha visto algo? Y Guanjar estaba con el móvil. Hemos dicho que no pasa nada porque es su vibra. Y él ha dicho que si ojalá no emburamos. Yo estoy con el móvil pero tengo conversación normal. Pero él no. A ver, ¿podrías enseñarnos tu última hoja de conversaciones de WhatsApp? Claro. ¿Cómo que es mi madre o no? A mi voz. Pero es mi madre. Creo que Mr. Beast. No ha visto nada. Mr. Beast. El mismo Mr. Beast. En plan, el youtuber. Jimmy. Jimmy. James. Mary Jane. Un segundo. ¿Rompo una lanza? Sí. No sé por qué la rompo, pero tenemos que hablar de una cosa. ¿Por qué tenemos conversaciones increíbles y a la que saca la cámara Soul? Son terribles. Parecemos tres monos de pedia. Es lo que somos. No, a ver, increíbles, no. O sea, lo estábamos diciendo, si creemos que lo ha visto. ¿Tú pondrías la mano en fuego de que algo sabe ya de rollo, de que hay un movimiento de Hola Mr. Beast? Eso lo... ¿Pondría la mano en fuego? No sé si decirlo, pero yo creo que se ha enterado, pero vamos que sí se ha enterado. Se ha tenido que enterar, bro. Y Carl hoy le ha mencionado 10.000 personas en Instagram. Es imposible que no se hayan enterado. Ahora, otra cosa. Creo que Mr. Beast no se ha enterado todavía. ¿Tú crees que no se ha enterado? Hay una posibilidad, o sea, son personas, tengan grupos de WhatsApp, tal, hay una posibilidad de que se estén mofando y diciendo, vaya pringados. Eso es lo que veo. O sea, mirad estos españolitos. Esa opción de mirad estos que están intentando... Mira, lo primero, Neil, te ríes de España y nosotras nos rimos de tu puta, ¿vale? Que eso seas Mr. Beast o seas mi puta, ¿vale? Segundo, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Entonces, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Exacto. Tercero. En el top 3 histórico de mejores tenistas de la historia está España. En el top histórico de mejores futbolistas, mejores equipos de fútbol, tal, está España. Y ninguno de esos está Estados Unidos, que lo sepáis. ¿Qué hago metiéndome con todo Estados Unidos? Es Martín. Martín. Me encanta. Como para que el Mr. Beast conoce a los, ¿verdad? Es que no entiendan. Un pavo que hace. Así. Una hora, ¿no? Y de repente ya pido así. En forma de... No. Todo. Todo se funciona. Me encanta porque todo se suposiciona en esta serie. Esto lo hago normalmente cuando tengo una vibra muy positiva, siempre me froto las manos así. A esto me refería con las conversaciones de mierda, tío. Pero yo creo que sí lo aviso que está estudiando a ver vuestro siguiente paso. ¿Qué siguiente paso? O sea, yo... Si tengo que dar un paso más que ir a la ONU, o sea, no sé. Igual tengo que suicidarme para llamar la atención. Tirarme con una capa de... ¿Qué pasaría si te tiras de un quinto piso, bro? ¿Me tiro de algún puente de estrés al agua? Pero es que si no viene con eso, tío, eh. Con una capa de mis servicios. Bro, ni nos queda el ser típico que haría eso. ¿Qué se tira? Para llamar la atención de los casos. Ah, me gustaría mandar un mensaje. Me gustaría mandar un mensaje a aprovechar este gran vídeo de la ONU. Abuela, te quiero mucho. Coidate moito. Aprovecho también. Abuela, un beso muy fuerte. Te quiero. Abuela. ¿Qué haces, misión? Ahí va, misión. Das majasas. Das majasas. Mamou. Mamou, bicho el té. ¿Cómo me quema, bicho? Abuela, que no te moito. Que todo vaya bien. Gracias por vernos. Última vez. Última vez que me haces que pare de saludar a mi abuela. La ha saludado dos veces. La ha saludado dos veces. Y tres que la voy a saludar. Abuela, que no te moito. Que todo vaya bien. Gracias por ver los vídeos. Vamos a pillar un Uber y nos vamos al centro comercial de MrBeast, donde se no la hamburguesería de... MrBeast Burger. Esto podríamos ir a ver alguna mierda así, tío. Y nos ponemos en las camisetas que nos grabe la pantalla. Juegan fuera. Y que Guaño enseñe las tetas y las rebote. Bro, enséñalas. Ahora. Show the tints. Show the tints. Vamos, chavales. ¡Cuántecilla! ¡Qué pesado es ese tío, bro! Es que qué pesado es. Me voy a romper la cabeza. Me encanta Estados Unidos. Voy al centro, ¿no? Sí. Muy buenas. El túnel que acabamos de entrar, que se llama túnel Lincoln, ¿son cuántos kilómetros? 2,4. 2,4 kilómetros. Y pasa por debajo del río. Estamos yendo a la hamburguesería, pasando por debajo del agua ahora mismo. Ok, tío. Estamos con más hambre que... Estamos en el American Dream, que es el centro comercial al que hemos venido para la hamburguesería. Y me vi un vídeo hace poco del día en que inauguró la hamburguesería. Unos chavales que tienen un podcast en Estados Unidos, Samir y no sé qué. Como que hacían un 24 horas con MrBeast y aquí es donde hicieron la inauguración. Se petó el centro comercial a unos niveles sin sentido. O sea, petado, creo yo, 20.000 o 25.000 personas. Una locura. También. Hostia, vaya cacoto. ¿Pisao mierda? ¿He pisado mierda? ¡Qué asco, bro! ¡Qué locura! ¡Super cacota! No, no te la vas a sacar. Está incrustadísima. ¿Dónde está esto negro? Arriba del todo. Oigo. Espera, ¿te la tasa, mi bro? Esto es lo que sí. ¡Uy! Hay que hacerlo. Ah, que la cosa era hacer así. Eso es. ¡Qué asco de serio! ¡Corre, corre! ¡Circular, cuadro, cuadro! ¡Circular, cuadro, botín! ¡Circular, cuadro! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Pero que no hay nadie! ¡Pero, meto una hostia a cada uno por el sur como de ti! Espera, espera, que tenemos los moves. Espera, Millo, Millo, que te lo paso. ¿No vuelve a verla? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Vas a miso? ¡Oh! ¡Uh! Joder ¡Qué locura! ¡Hostia! Es el centro comercial más tocho que he visto en la vida Sí, sí, 100%, 100% O sea, que haya esto en medio Es la reunión de más vírgenes que he visto en mi vida Es el multiverso de Neil Se ha cruzado, se ha cruzado Puedes jugar, pero a la que vuelvas El carajo que te vas a llevar va a ser espectacular Nada va al maestro Ahora va a venir así ¿Eh? A España Ha dicho Neil, antes de entrar Bro, voy y me los follo El follador ¿Qué locura, bro? ¿Lo has encontrado? MrBeast está allí, bro Ah, está allí Claro, cabrón Lo pone, está allí No, es que ni el de Dubai O sea, ni el de Dubai No, no Es tan grande que no mola O sea, no mola ¿Cómo se nota que nunca habéis estado en el Marinera? Caraco 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 Izquierda Solo No hay nadie No está aquí Bro, MrBeast no está aquí sirviendo hamburguesas Yo pensaba que era el que te las hacía Tú, ahí le podéis conocer, ya, está ahí Ah, mira Entramos al mundo MrBeast, eh Cada vez estamos más cerca ¿No los sentís ya en el ambiente? Eh, honestamente No siento absolutamente nada Eh, pero sí que venden esas aún Mira, las de chocolate, eh Las de chocolate Las de sal, coño ¿Son de chocolate? Son de Chepin No, 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 no creo Pues igual le meto una Chandler Style, eh Chandler está, eh, Carl Hoy estamos, no, ya Carl ya ha cancelado Carl ya no Vamos a decir historias Yo voy clásico, bro Beast Style Y una Chandler doy Vale Un menú más o menos, 15 dólares Y los sándwiches, pequeños Bueno, ahora veremos qué tal 11,99 No es caro, eh O sea, quiero decir Es como cualquier hamburguesa Tiene como referencias de vídeos antiguos No, es una referencia a mi talla, bro Esto es lo que vamos a hacer cuando hablamos La 21 No sabemos qué, pero algo 21, chavales 150,000 likes en este vídeo Y el año que viene Abrimos un local 21, no vamos a decir el qué El número, por Dios No, 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 no No se me hayáis dado cuenta, de verdad No, bro No me habéis dado cuenta Me ha encantado, bro De cometer un programa a bailar play ¿Te propongo eso? ¿Qué es lo que me ha dado cuenta? 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 ¿Quieres ver Carlos? Yo ¿Qué huele? Buenísimas Queremos conocer a Mr. Beast Pero tampoco somos hipócritas Está bastante mal, abro Es terrible Está malísima ¿Qué hago? Sí Hoy tocó hamburguesa Vamos a permitirnos la hamburguesa No las patatas Pero... Pero eso Han traído una de más, creo Es para mí, es para mí Alfa Soul Sí, sí ¿Vas a comer dos? Claro, tío No estabas lleno No ¿Cuál te has pedido? Esta ¿Y esta con las cuáles? Esta creo... Me la ha pedido un amigo ¿Cómo se llama tu amigo? Eh... Gustavo ¿Y está aquí entre nosotros Gustavo? No No, no Un jefe, ¿eh? Un jefe Con todo lo que ustedes quieran ¿Ok? Ya vamos revendiendo por Times Square No soy Mr. Peace, pero... Pero con todo lo que... Pero lo puede ser, lo puede ser ¿Tú has conocido? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Otro más, tío, a la lista Espera, 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 espera ¿Cómo nos podríamos llegar a acercar todavía más? Esta fue una buena idea en encontrarlo Pero... Si hay contactos, que puede ser... Sí, sí, sí hay, sí hay ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Bueno, fuera ¿Tú qué harías? Si tuvieses que encontrarle tú de nuevo ¿Por dónde tiraríamos? Si fueras nosotros Yo soy manager de aquí Yo soy el service manager de la tienda Obviamente lo tuve que conocer básicamente ¿Cómo lo flexea, eh? La tira así en la face, ¿no? Pero... Estamos tratando de que vuelva al restaurante Que él venga a visitarnos de nuevo Sí, pero ¿Cuándo va a volver? Eso es lo que no tenemos... Lo que pasa es que... Nada, es que tendría que ser antes Lo que pasa es que este tipo, Mr. Beast Pasa trabajando Claro Pasa haciendo sus videos todos los días Todos los días Y es un chico trabajador Él es una muy buena persona ¿Lo van a lograr? Sí, ¿tú crees? Lo van a lograr, él ya había visto su video ¿Tú crees? Él ya lo había visto Yo lo dije Si vio, si ha visto ya a Ibai y está con usted Él lo había visto ¿Ha visto el de Ibai? Él lo vio, él le pidió a Ibai que haga un video en español Yo cuando Ibai fue a... Vino acá Yo lo atendí a Ibai Yo le regalé la hamburguesa Hay que hablar con Ibai Sí, sí, sí Le pidieron a él que haga un video en español Ibai Ya le tengo una idea para mañana Ya está Bro Eh... Ay... Acábo el video Hehehe Y... Y... ... Gracias por ver el video.